¿Qué tal amigos? Les saluda Carlos León y estamos en MOLA, el Museo de Arte Latinoamericana con una serie de conciertos de verano y esta vez presentó lo mejor de la música afrocubana. ¡Vamos a bailar azúcar! Y siguiendo con la tradición de promover la cultura latina, MOLA ofreció la última entrega de esta serie musical, celebrando la música de Benny Moore, ampliamente reconocido como un icono de la música afrocubana y aplaudido por sus contribuciones al género. Una tarde con comida, música y mucho talento, representante de la diversidad latina donde desde los más chicos, los más maduros, los más blancos y los más oscuros llegaron con el sabor que destaca a la comunidad, que sin duda lleva la música en la sangre. Nos encontramos en Los Camerinos aquí disfrutando, después de un gran concierto todavía y lo que sigue. El primer set. El primer set y lo que sigue ahorita. Y estoy con... Calixto Oviedo. Y... Paul De Castro. Pero aparte de músicos y eso tenemos aquí a dos profesores, dos maestros de la Universidad de Costa de L.A. Díganme exactamente lo que hacen ahí. Bueno, yo voy a comenzar como profesor de drum y percusión cubana en la universidad, en la Cali State University. Así es, y caballero aquí, doctor, ¿verdad ya? Sí, doctor, profesor, pero eso no es nada, ¿no? Lo que importa de veras es lo que se puede dar a los alumnos. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo imparto los cursos de historia de música latinoamericana, soy el director del Afro Latin Ensemble, que es el que está tocando hoy, y todo lo relacionado a música latinoamericana. Y muy bonito porque... Explíquenme a mí, maestros, profesores, porque a veces me dicen que es salsa, que es música cubana, que es música afrocubana. A ver, que alguien me explique, más o menos, que... Yo creo que me explico. Está la huaracha, el son montuno, la rume, guabancó, todo eso es salsa, porque sin la salsa no hay alegría. Esa es la única diferencia que hay. Muy bien. Muy bien, pues ya lo escucharon aquí del maestro. Y muy emocionados hoy porque estamos celebrando. Sí, se le... Bueno, estamos conmemorando el legado musical de Benny Morey. Benny, así es. ¿Y por qué es tan importante que la gente sepa eso? Bueno, Benny Morey, el sonero más importante de Cuba y yo diría de toda la música latina. Sin Benny no habrían los cantantes que hoy son conocidos. Todos los cantantes que hoy son famosos basan su estilo en lo que hizo el Benny Morey. Y estamos aquí con Lili, ¿cómo estás? Todo divino, con una energía y la adrenalina a mil. Te vimos en escenario con un sabor y un meneo. Lo sentiste mucho. Cada que te paras en la plataforma, ¿qué es lo que quieres dejar con la gente? Quiero que la gente deje, o mejor, que se quede con la imagen de que el sabor está en Cuba. Disculpen. Sí, el sabor está en Cuba. Mira, estamos aquí en Los Ángeles, donde hay un porcentaje mucho de afroamericanos y de latinos. Pero todo como latino, tenemos un poquito de lo que es de África. Y tenemos ese sabor también que nos unifica. Y es muy bonito ver este evento donde vemos esa mezcla. ¿Qué opinas de esto? Mira, creo que África la tenemos todo en la sangre. Y como decimos los cubanos, el que no tiene de Congo, tiene de Carabal. Y por eso cuando vengo a estos eventos no sé distinguir quién es blanco y quién es negro. Porque todos disfrutan al 100% cada número que hacemos. Lo gozan como nosotros los cubanos. A veces siento que lo gozan más. Todos los latinos del mundo entero, de verdad. Eso sí, no hay color en el ritmo. Para nada. Bonito mensaje. Hablamos con tu esposo que es profesor ya próximamente en Cácer de Ley. ¿Cómo ves la educación también, aparte de la música, que se conecta con nuestra comunidad latina? La educación y la música. Bueno, creo que hoy en día hay un porcentaje muy alto de gente que quiere estudiar nuestra música, sentirlo. Hay un interés masivo alrededor del mundo con lo que está pasando actualmente con la música latina. Porque no podemos decir que Cuba es latina, es del mundo, es de Perú, es de Chile, es de México, es de Ecuador, de Venezuela, de Colombia. Es de los americanos todo ese sentir inmenso. Un sentir y un sabor rico que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir preparándonos porque vamos a acaparar. Seguro que sí. Creo que somos una raza súper difícil de eliminar. Estamos donde quiera y donde quiera que digamos arrasamos, los latinos en general. Vamos a seguir arrasando mi gente con ese talento y con ese carisma. Seguro que sí. Gracias. Y espero que se hayan divertido con nosotros de lo lindo. No se les olvide visitar elaviso.com para los mejores eventos aquí en Los Ángeles. Y ahora nosotros sigamos disfrutando porque la vida solo es una. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!